Peregrinar es conocer, visitar, pero con un propósito, un propósito cristiano, un propósito de aprender, de ir a nuestras raíces. El venir a Tierra Santa no es solamente venir a pasear, sino venir a encontrar el escenario donde Dios hizo posible que la vida del hombre fuera diferente. Cuando uno le pone fe a lo que hace, es cuando establece la diferencia. La Biblia Pero cuando fueron a tomar las aguas, las aguas se encontraban amargues. Entonces Dios les muestra a Moisés algo para que al derribar un árbol sobre ellos, esas aguas se endulcen. Lo más importante es que aquí el Señor les dio ordenanzas, instrucciones al pueblo para conducirlos a la felicidad. Y el pueblo judío se revuelta contra Roma. Pero refugiados de Jerusalén, de Cúmerán, los Esenios y también de Galilea, se apoderan de Masada de esta fortaleza en el año 66 y continúan luchando contra los romanos hasta el año 73. Porque ahí estaban los celotes, los refugiados judíos, 967 personas, muy muy religiosos, que empezaron a luchar contra los romanos. Y ellos no querían caer vivos en las manos de los romanos. Y entonces querían morir como hombres libres y se suicidaron en masa. Y así cuando los romanos llegan y ven esto, se quedan apavorados, como lo hicieron. Pero los han admirado mucho por el coraje de estos judíos que decían que quieren servir solamente a Dios y no a los romanos y no serán llevados como esclavos a Roma. Quieren servir solamente a Dios y a nadie más. Hoy, en los lugares santos, Jesús nos está esperando para tener un nuevo encuentro con Él. El Señor que vive, que está en medio de nosotros. Normalmente nos encontramos a Jesús, el que cargó con la cruz, cuando atravesamos las multitudes en la vía dolorosa, donde los gritos de los comerciantes llenan el aire. Ni tampoco es probable que lo encontremos en nuestro andar por el Valle de Cedrón. Que cada día está asumiendo más las características de nuestros días. En ciertos momentos también nos resultará difícil encontrar a Jesús en los lugares de su sufrimiento. Ya que los edificios de las iglesias que están levantados en estos lugares, transmiten muy poca o casi ninguna impresión de los acontecimientos que tuvieron lugar tiempo atrás. Y aún así, este mismo Jesús, que en un tiempo vivió, habló, hizo milagros y sufrió en Jerusalén y Galilea, nos está esperando en estos lugares. Hoy, Él anhela revelarse a sí mismo como el Señor viviente, revelarse a los corazones de todos los que lo buscan. Hoy, Él quiere que las personas lo encuentren nuevamente en los sitios que marcaron su vida terrenal. Hoy, igual que hace mucho tiempo, Él quiere consolarlos. Hoy, Él quiere hablar a nuestros corazones con el mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Hoy, Jesús quiere revelarnos sus sufrimientos y nos llama para ser discípulos de la cruz. Hoy, Jesús está esperando para hablarnos sobre el secreto de la bendición y sobre el camino maravilloso e incomparable que está abierto para los que le siguen. Hoy, Jesús anhela demostrarnos su poder y obrar milagros en nuestras vidas. Hoy, Él quiere que disfrutemos de su amor y aquel que busca a Jesús, escondido en los lugares santos, creyendo en la promesa de la palabra de Dios, si me buscáis de todo corazón, me dejaré hallar de vosotros. Aquel encontrará a Jesús aquí. Jesús nació en Belén. Pasó su infancia y adolescencia en Nazaret. Empezó a pregar en la sinagoga de Nazaret, pero no fue acepto. Y es cuando, a los 30 años más o menos, Él baja a Tiberiades y se queda entonces en Cafarnaúm, la casa de Pedro. Y ahí empieza su vida pública, tres años. Y él, entonces, ahí enseñaba, hacía milagros, oraba en la sinagoga. Y ahí empieza el núcleo de sus seguidores. Y ahí hizo muchísimos milagros. Enseñó a las personas sobre la verdadera Israel, como tiene que ser. Y no solamente se quedaba en Cafarnaúm, que es al lado de Tiberiades, pero entonces anduvo por toda la Galilea, enseñando, curando, haciendo muchos milagros, y volvía a Cafarnaúm. Ahí se quedó tres años, y ahí empieza el primer núcleo de sus seguidores. Y a los 33 años, más o menos, es que subí a Jerusalén. ¡Gracias! 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 ¡Amen! ¡Amen! ¡Salud! Aquí se dice, salud, aquí se dice, a la vida. Ahora vamos brindar, en hebreo, le jaim! A la vida. a la vida, a la paz, a la paz, a Colombia, a Israel. Primero subimos al Monte de los Olivos y hemos visitado la Capilla de la Ascensión de Jesús. Cuarenta días después que resucitó, subió al cielo. Nos visitamos la iglesia del Padre Nuestro, donde le enseñó esta oración maravillosa al Padre Nuestro. Bajaron del Monte de los Olivos por el Camino del Domingo de los Ramos. Ese es el Camino del Domingo de los Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén. Y llegaron después a Getsemane, el Jardín de los Olivos, donde Jesús, llorando lágrimas de sangre, pidió a Dios que saque de él este cálice tan amargo. Pero sabía que esto iba a pasar. Pero en un minuto difícil lo dijo. Y fue en este lugar también que Judas lo besó. Y los soldados romanos lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde pasó una noche en la iglesia de San Pedro en Galicanto. Se llama así porque ahí Pedro lo negó tres veces. Y él fue encarcerado ahí en la casa del sumo sacerdote judío, juzgado por Pontius Pilatos y condenado a la muerte sobre la cruz. Él fue crucificado entre dos ladrones. Su cuerpo fue dado a su mamá. Y después José de Arimatea pide su cuerpo de Pontius Pilatos y da su propia sepultura que él ha preparado para él y para su familia en el jardín que él tenía, el abierto que él tenía, fuera de los muros de Jerusalén. Y ahí es el lugar donde él resucita tres días después que fue sepultado. El muro de los lamentos era el muro que cercaba el templo sagrado. El templo fue destruido en el año 70 de la era cristiana por los romanos, por el general Titos. El templo fue quemado, el pueblo fue llevado a Roma por Cesarea Marítima, como esclavos le dicen. Y Dios ha prometido que este muro jamás será destruido y realmente nunca fue destruido. Porque es la parte que estaba por detrás de los santos de los santos del templo. Y la tradición judía dice también que el Espíritu de Dios está ahí constantemente. Y por eso que las personas dejan ahí pedidos, oran, dejan pedidos, porque es contacto directo con Dios. La arqueología confirma que la Biblia tiene razón. Una persona que crea en la Biblia no puede ser tildada ignorante, porque la historia y la arqueología nos corroboran que lo que está escrito en ella es verdad. Más bien la persona que dice no creer en la Biblia para no ser ignorante, es el más digno de lástima porque es la persona más ignorante de la historia. Hay que venir acá para darse cuenta que la Biblia tiene razón. Jerusalén es el centro del mundo, donde todo empezó. Es en Jerusalén que habrá nuestro padre, los cristianos, los judíos, los musulmanos. Todas las religiones monoteístas empiezan en Jerusalén. El cristianismo empieza con Jesús, pero Abraham ya cuatro mil años atrás empezó con la primera religión monoteísta. Cada vez que llego a Jerusalén siento que estoy todavía más cerca de Dios, que Dios está siempre en mi corazón. Pero es la atmósfera, hay algo en la atmósfera que es difícil de definir en palabras. Y ustedes, ustedes, ustedes lo han sentido. Y por eso siempre uno quiere volver a Jerusalén. Miren, los judíos en el extranjero, cuando no podían volver todavía a Israel, cuando se encontraban, decían uno al otro, el año que viene en Jerusalén. Beshaná abbaá beyogushalayim. Este no es cualquier momento. Nosotros no hemos venido aquí a hacer cualquier cosa, a hacer cualquier visita. Nosotros hemos venido aquí a encontrarnos, no con un muerto en una tumba, si Dios nos da el privilegio de estar aquí a encontrarnos con el que vive, no con el que está muerto. Dios tuvo un propósito con usted y Él lo trajo aquí con un propósito específico, por amor a usted. Vuelvan a empezar hoy.